La temporada Cine Crea Colombia es una estrategia creada por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía en asocio con el Ministerio de Cultura, con Proimágenes Colombia, con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que tiene como objetivo ampliar, promover la exhibición de cine colombiano en Colombia. Entonces lo que nos falta ahora es que seamos nosotros mismos los que nos enamoramos, enamoremos de nuestro cine colombiano. Y yo creo que lanzar estrategias como estas lo que nos ayudan es precisamente a mostrar a la gente que tenemos cine de calidad y atraer cada vez más al público para que se acerquen a los teatros, a las salas de cine, a ver un buen cine. El esfuerzo que está haciendo la industria para poder acercar las películas colombianas a su público. Llamar la atención al público en general, de la diversidad de las películas colombianas. El cine es para mostrar lo que somos, lo que hemos sido, nuestras contradicciones, nuestros sueños, nuestra búsqueda de identidad. Y una de las cosas más maravillosas que han pasado con la creación del Ministerio de Cultura a lo largo de estos más de 20 años es que cada vez hay más cine colombiano y ese cine colombiano cada vez más representa nuestra diversidad. Son 15 películas que se van a dar por lo menos en 15 ciudades, acompañadas también de cuatro conciertos que tienen fragmentos de películas iconográficas del cine colombiano. Con una gran orquesta, ya sea filarmónica o sinfónica, vamos a escuchar bellísimos fragmentos de música compuesta especialmente para cine. Al mismo tiempo que se están proyectando las imágenes de las películas que llevan esa música. Lo que estamos buscando es asegurarnos que ese cine llegue a todos los rincones del país, porque finalmente es desde esos lugares que han empezado las historias nacionales y es a esos lugares donde tienen que regresar para podernos mirar en el espejo. No es solamente el cine buscando audiencias, es que los espectadores encuentren su cine, encuentren su identidad. Están desde el 30 de agosto hasta diciembre, por ahora en las ciudades principales, pero la idea es llegar a más de 16 ciudades, esperemos que sean más, así que no se lo pierdan porque está muy, muy, muy interesante.